Hola amigos de todos y estamos sacando un nuevo video para el canal esta vez de PES 2006 y esta vez les voy a mostrar como mover un jugador creado a un equipo lo primero que tenemos que hacer es venir a editar y ahora vamos a traspaso después de traspaso vamos a... primero obviamente tenemos que crear el jugador que queramos ponemos, no se, por ejemplo aca arriba, así cualquier cosa voy a darle a, cuando entremos en el equipo, no le damos a ningún jugador, sino que le damos al cuadrado y se va a abrir esto, tenemos que entrar al equipo como pueden ver, a ver donde esta, aca esta como pueden ver aca esta en, asi en negro como que no lo puedo elegir así que ahora vamos a bajar de todo y vamos a poner otros aca jugadores criados y por ejemplo bueno pongamos a cualquiera, aca cueva ya se que no es de ahí, pero bueno vamos a usar la cueva y registrar a cueva en el equipo y ahora si lo queremos eliminar porque nos equivocamos o algo podemos bajar aca esta cueva y ponemos el triángulo para sacar a cueva del equipo y listo lo estaría también creo que lo podemos hacer, si le damos otra vez a cuadrado entramos en el equipo le damos a cuadrado adentro del equipo y le vamos a otro le damos a libre y podemos poner cualquier jugador que le hagamos libre digamos que estaba en otro equipo y tendría que estar en river por ejemplo ahora voy a poner aca a cualquiera, vamos a poner a este Martínez ahí le doy registrar a Martínez en el equipo, si y como pueden ver ahí lo tenemos aca esta ahi esta ahi esta Martínez bueno ahora le voy a dar Y y sacar a Martínez del equipo si como pueden ver aca estan todos los jugadores si quieren ver a River y y copiarlo de todos los jugadores que estan acá que estan todos bien ahora por al menos por ahora estan todos bien todos estos si quieren arreglenlos se lo tienen mal porque acá estuve modificando un poco también pueden hacer lo mismo cualquier equipo yo fui a River como un ejemplo acá también en Boca pueden si quieren también se pueden acá copiar de todos los jugadores que tengo acá tendría que sacar audiencia se pueden copiar de todos y listo nada mas espero que esto se haya gustado si le gustó el like suscribanse y hasta la próxima chao